Música Queríamos dar una pincelada de cómo este sector está desarrollándose, está siendo muy puntero en implantar nuevas técnicas de producción, nuevas técnicas de comercialización, la innovación, cómo ayuda a fortalecer a empresas para convertirse en casos de éxito, que es lo que tenemos aquí en una charla de una mesa redonda. Previamente tendremos la introducción de Ibercaja, que nos van a explicar su posicionamiento en este sector tan clave de la economía, y como ponencia central, una charla a cargo de dos de las coordinadoras de grado de dietética y nutrición humana de la Universidad de Saber I, que nos van a explicar las claves de la seguridad alimentaria en un entorno en el que hoy en día los alimentos ya no son como eran antes. Se ha modificado nuestra forma de comerlos y nuestra forma de producirlos. También nos sirve para presentar la oferta de productos y servicios agrupada bajo la marca Ibercaja Agro y presentar al conjunto de profesionales que también operan bajo la marca, bajo el sello Ibercaja Agro. Dar a conocer esto a la sociedad y difundir, como hemos dicho, las experiencias exitosas que hay en el sector agroalimentario. Bueno, vamos a tratar en esta jornada los nuevos avances en seguridad alimentaria. Entonces, lo que vamos a comenzar haciendo es un pequeño resumen de qué es la seguridad alimentaria y cuáles son sus bases. Y nos vamos a centrar en la trazabilidad, en el autocontrol y en la transparencia. Entonces, luego ya, una vez visto esto, nos vamos a centrar en el último eslabón de la seguridad alimentaria, que es el consumidor, qué información le tenemos que dar y cómo tienen que proceder ellos. La segunda parte de la charla va a ir más enfocada a los puntos en los que ahora son prioritarios en cuestiones de política de seguridad alimentaria, así como la reducción de residuos alimentarios, ya que actualmente estamos generando una gran cantidad de residuos, y como la gestión de nuevos alimentos o la disminución de enfermedades alimentarias, con el objetivo también de reducir la gran cantidad de resistencias a los antibióticos que hay actualmente en las bacterias y muchas bacterias de origen alimentario. Básicamente, lo que vamos a contar es muy brevemente cuál es nuestro modelo, el modelo de trabajo de Mercadona, y dentro de ese modelo vamos a centrarnos en lo que es la innovación y lo que entendemos en Mercadona por innovación. En la innovación hay diferentes conceptos, cada uno tiene su idea, y la nuestra es parte de innovar con el cliente, lo que llamamos co-innovación. La idea es explicar un poco lo que es nuestra cooperativa. La verdad es que es una cooperativa que abarca todos los sectores agrícola, ganadero, alimentario y de distribución, y cómo, gracias a la innovación, hemos conseguido un desarrollo importante dentro de nuestra cooperativa. ¡Gracias!